¿Cómo estás amigo? ¿Todo bien? Grande perro, ¿qué cuentas? Eh, te tengo envidia, la verdad Te tengo envidia, te tengo unas hamburguesas Acá en Monterrey, que te vas a cagar No son las hamburguesas Así de una torre, pero son Buenísimas, acá hay muy Buenas, y en En Foodbox No te recomendaron la mejor hamburguesa Que ese local, tiene La que ha ganado durante muchos años La mejor hamburguesa de México Este año ya no la ganó Pero es una hamburguesa deliciosa Que tiene manzana Invítame a Monterrey y comemos ¿Sigues en México? ¿Tía? ¿Qué un videíto? Jalo Ahí hablame por Instagram, si llegues acá Y vemos Los postres De acá, es que recomiendan mucho Son los helados también Crítica, pero creo que las críticas son un poco No muy objetivas, a veces A ver, a ver, a ver ¿Por qué? A ver, a ver, a ver ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Jalo